Brindar esta capacitación sobre la prevención del dengue, programado por el área de seguridad ciudadana. Con poca participación de los vecinos del distrito de Casagrande, se realizó la capacitación para prevenir la enfermedad del dengue y luchar contra el vector transmisor. Es evidente que esta reunión no ha sido recepcionada de la manera más adecuada como quisiera, de tal manera que hay una orfandad terrible. Yo espería que ante esta situación, que no haya asistencia, se debiera reprogramar. Ahí motivar un poco más a quienes que tienen el encargo de invitar a... Por ejemplo, esta invitación me ha llegado el día de ayer, y a muchos les ha llegado en la noche del día de ayer. Seguramente que no han podido coordinar sus horarios, con sus labores, y puede ser una de las causas de esta ausencia. De forma interactiva, los vecinos fueron respondiendo a las preguntas del especialista, doctor Ricardo. Ricardo Pereda, quien se dirigió a los presentes para interrogar qué es el dengue, cuáles son los síntomas y cómo podemos prevenirlo. Obtenida por el zancudo, un zancudo pituco, que vive en el agua limpia. Peso, fiebre, tatuido y dolor de cabeza. Y recomiendan, cuando uno está con estos síntomas, acudir al centro médico más cercano, para ser evaluado. Y no tomar el cáncer, sino más. Que debemos tener los recipientes de agua, lavado, miel, tapado, para evitar que la gente sea tan puro. Y también están bajando hasta las casas de un pobrito, un tánico, creo que duran tres meses, para evitar que la gente sea tan puro. El distrito de Casa Grande fue uno de los más afectados por esta enfermedad y registró más de 600 casos de dengue, los cuales están disminuyendo, pero siempre es importante reforzar el trabajo de prevención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El control de larvas del zancudo aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika, se reforzará esta semana en el centro poblado de Roma como medida de seguridad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El domingo 19 de junio se cumplió los 90 días de estado de emergencia sanitaria que decretó el Ministerio de Salud para las zonas donde se presentaron excesivos casos de dengue. Y en estas semanas se continúa con la evaluación de los avances respecto a esta enfermedad.